Muy buenas Treflash y Cineofilos Hoy vamos a hablar sobre la primera temporada de The Walking Dead Ya que acabo de empezar a ver esta serie Sé que ya tiene muchos años Pero los que seáis veteranos en este canal Sabréis que yo no he sido nunca muy asiduo a las series Y que estoy empezando ahora Y lo primero, antes de nada Si me veis un poco extraño O si me veis sudar O si me veis con la voz un poco distinta Es básicamente porque tengo 39 de fiebre Y estoy como el culo Pero la verdad es que me apetece mucho hablar de la primera temporada de The Walking Dead Que ya estoy prácticamente terminando la segunda Y otra cosa que quiero comentar es Dejad vuestra opinión sobre la primera temporada Como me hagáis spoiler sobre otras temporadas Podéis dar por hecho que os voy a bloquear Y os voy a básicamente a eliminar el comentario O sea que dedicaos única y exclusivamente a la primera temporada Voy a sacar 8 vídeos de las 8 temporadas Y bueno, vamos a hablar de esta serie Que como todos sabréis Todos los que seáis veteranos en este canal A mí me encantan las películas post apocalípticas O el apocalipsis en general De infectados Y esta serie Lo que viene siendo la primera temporada Me encanta Me encanta porque es una road movie Que todo el rato se está moviendo El personaje de Rick El personaje de Daryl Y este grupito con la mujer Y luego las subtramas que tiene Que son una auténtica bestialidad Con Merle Dixon Y también con el personaje de Shane Y la mujer de Rick Y también con el personaje del crío este Carl Es bastante repelente el niño Pero me gusta ver que cada personaje de esta comunidad Tiene su propia personalidad Por decirlo de alguna manera Porque otra serie con tantos personajes Como por ejemplo puede ser The Reign No cumple ese cometido tan bien Como lo cumple esta serie Estamos hablando de la primera temporada No hablo de las siguientes Estamos hablando de la primera Que nos desarrolla bien a los personajes Nos cuenta cual es el trauma de cada uno Y por lo que han pasado Nos cuenta un montón de cosas Y es algo de verdad de agradecer Y luego también los efectos especiales Que son una barbaridad Yo con esa primera escena Con el coche remolcando Se estaba flipando Estaba diciendo Pero esto es una serie O esto es una película Porque yo Esto es una manía mía Siempre he asociado A las series Con poco presupuesto Siempre he pensado Que las series son de muy bajo presupuesto Pero claro Esto ahora está cambiando Porque hay series como esta misma The Walking Dead Juego de Tronos Vikingos Y un montón más de series Que tienen un presupuesto Tremendamente brutal Entonces Hay series Para todos los gustos Y creo que esta serie Se acopla muy bien A lo que soy yo Y a lo que es Mi gusto personal En cuanto cine O series Y también el personaje De Rick El personaje de Rick Es una auténtica bestialidad La verdad No sé cómo evolucionará En las siguientes temporadas Ya prácticamente he visto Toda la segunda temporada Entera Me faltan dos capítulos Si mal no recuerdo Pero en la primera temporada Me gusta Observar lo que es Esa búsqueda del personaje Junto con su familia Y un pequeño detalle Que lo vi prácticamente Igual que la película Que la primera temporada De esta serie Es completamente igual Que 28 días después Y no pasa nada Porque es Mi película Sobre infectados Favorita En la historia del cine Yo considero Que es la mejor película Sobre infectados De la historia del cine Y esta película Sabe coger Los elementos De esa película Y sabe aplicarlos Muy bien Porque no es solo Hacer un copy paste De 28 días después Sino saber implementar Tus propias ¿Cómo decirlo de alguna manera? Saber implementar Tus propios métodos Tus propios personajes Todo eso Bueno, también La dirección artística Si que es muy parecida También a 28 días después Pero Cada zona del país O cada ciudad Como que tiene Como que tiene Un diseño artístico Distinto Y eso le da Un rollo especial El campo es Más nostálgico La ciudad es más gris Y eso es algo Que es de agradecer Porque hace que Nos sumerjamos Más en En esta serie Y también Para los que Estéis interesados Aunque dentro De muy poquito Sacaré El segundo vídeo Sobre la temporada 2 de Working Dead La temporada 2 De Working Dead No está tan a la altura Como de la primera Ya os explicaré Eso en el vídeo De la temporada 2 Porque No sé Me voy a ver los dos capítulos Y voy a hacer El vídeo Pues quizá mañana Porque de verdad Que estoy fatal Estoy con una fiebre Brutal También No quiero irme Sin comentar La música La música De esta serie Me parece Un acierto Porque sabe Junto con la fotografía Y la dirección artística Sabe involucrarte Y también Sé que lo he dicho antes Pero todos los personajes Absolutamente todos Nos preocupan Si bien Ya he dicho antes Que se desarrollan Todos o casi todos Hay alguno Como la mujer Esta negra Que al final No se desarrolla Tanto como nos gustaría O la familia De latinoamericanos Que no Llegan a evolucionar Del todo Pero tenemos A personajes Pues como Rick Ya he dicho A Daryl Que yo me pensaba Sinceramente Que Daryl Iba a tener Una mayor participación En la primera Y segunda temporada Porque es Un completo secundario Yo pensaba Que era el coprotagonista No sé si Si estoy en lo cierto Pero yo Después de Tanta fama Que se le ha dado A Norman Reedus Pensaba que iba a ser El coprotagonista Junto con Rick Y veo que no Que Rick es el protagonista Absoluto Indiscutible Y que Muchos personajes Tienen Más Más escenas Dentro En la pantalla Que el propio Daryl Y es un personaje Que a mi me encanta Con su ballesta Con su Cara tan No sé Tan única Por así decirlo Y con esa personalidad Que Es un superviviente Pero también Se nota Que tiene corazón Y Hay algunos momentos De Daryl Sobre todo En la segunda temporada Que se le da Un pelín más De protagonismo Que me ha encantado La verdad Esta primera temporada Yo creo que Es muy recomendable Porque es La mitad de corta Que todas las otras temporadas Tiene seis capítulos Y yo en cuanto Me he terminado La primera temporada Hoy He dicho Ya está O sea Me ha saltado Porque yo la estoy viendo Por Netflix Me ha saltado A la segunda temporada Y cuando iba por el capítulo 2 De la segunda temporada Me he dado cuenta De que estaba viendo O sea De que estaba en la temporada 2 Y no en la 1 Y me he ido así Como ¿Qué? Ha sido una cosa muy extraña Y también Los finales Los finales De cada capítulo Te dejan con una intriga Para continuar viendo el siguiente Continuar viendo el siguiente Continuar viendo el siguiente Y es algo que en parte Se agradece Pero en parte no Porque si tienes Netflix Como yo pues Te vas a obsesionar Y vas a empezar a verla Empezar a verla Empezar a verla Hasta que Te termines todas las temporadas Y es una locura Pero la verdad Tengo unas ganas De seguir viendo Esta serie Y ver Hacia dónde va Hacia dónde evoluciona Que Es que Sé que me voy a ver Las siete temporadas A lo mejor En un mes quizá O Tres semanas En fin No tengo mucho más Que decir Sobre esta Primera temporada Pero Como siempre Me gustaría saber Tu opinión Sobre la primera temporada De The Walking Dead Y perdonadme Si he estado Un poquito distinto Si he respirado Un poquito más De lo normal O si está Mi voz Un poco cambiada Pero como ya he comentado Estoy con 39 de fiebre Y espero que Valoreis Este vídeo En especial Porque es muy difícil Hacerlo para mí Ya que Pues eso Estoy fatal La verdad En fin Hasta aquí Hasta aquí Mi vídeo de hoy Como siempre Cinefilas y cinéfilos Si te gustan mis vídeos Si te gusta este canal Pues déjate un pedazo de like Suscríbete Si no lo estás Y hasta la próxima Cinefilas y cinéfilos Cinefilas y cinéfilos